¿Qué palabras o frases o expresiones no debemos decir en una negociación? Veamos que te va a ayudar a entender cómo manejar esto. Una de las cosas es, hace mucho hay dos escuelas. Una escuela que dice, yo tengo que dar la primera cifra, tengo que dar el primer número y eso me va a dar. Otros dicen que no, no des el primer número, deja que el otro lo dé. Bueno, la realidad es que cuando uno conoce bien el tema, sí uno puede darse el lujo de dar el primer número y pedir, uno puede atacar de esa forma. Pero cuando uno no conoce muy bien el tema que uno está negociando o cuando puede haber varias alternativas, variantes en el precio, tenemos que tratar de tener cuidado con eso. Entonces, no le pidas a la contraparte, dame un número, dame una cifra, dame esto. Eso es un gran error. Hay mucha gente que se muestra ansiosa, bueno, dame un número, dame un número, bueno, comentame. Entonces, eso genera que la presión hace que la persona dé un número alto. No te va a dar un número bajo. Dame un número, dame un número, entonces va a dar un número alto. Bueno, querés un número, esto. Ese número, ese número se ha demostrado en muchos estudios que ese número sí afecta a la negociación. Va a afectar, lo vas a tener presente en la negociación porque vos lo pediste y él te lo dio. Entonces, tené cuidado con eso. Tené cuidado con esa macanear en pedir un número porque eso no es bueno. Hay que trabajar, hay que ver y tenemos que ver si sabes del tema, si sabes muy bien del tema. A lo mejor te convenga a vos dar el primer número porque estos números son anclas. El primer número, todo se da en realidad en base a ese número y tratás de anclarlo, anclar en un número alto, conveniente para vos. Si no sabes del tema, y bueno, sin dar algo ridículo, tené cuidado, buscá, esperá, esperá qué valor le dan ellos al tema, ¿no? Y sí tenés que saber a qué punto no vas a llegar a un acuerdo, cuál va a ser el punto de que te vas a ir de la mesa, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Esas son palabras que no se deben decir al negociar. Tenemos que estudiar bien qué vamos a hacer, qué va a pasar con ese tema, con ese primer número que vamos a poner en la mesa. Lo pongan ellos o lo pongamos nosotros. El segundo tema que quiero darte, segundo tip, mira, cuidado, son tres tips que quiero darles, ¿no? Vamos a hacer el primer video. Hay otro video sobre esto. Palabras que no vamos a decir, que no tenemos que decir. Es, yo tengo la decisión final. Eso no lo digas nunca. Siempre hace entender de que hay otra persona. Hay un inversor, hay un socio, hay una comitiva, hay alguien que tenés que reportar, hay alguien que tenés que discutir el tema y que vas a avanzar. Vos podés ser el presidente, podés ser el CEO, pero vos no tenés esa, la última palabra para tomar la decisión final. Tratar de mantener. Y muchas veces la gente, los emprendedores, todos se muestran ansiosos de decir, sí, sí, yo tengo. Porque consideran que el otro los va a tomar más serio. Pero acordate, si estás negociando con vos y si estás haciendo bien las cosas, si te has preparado, si tenés las cosas bien hechas, para ser serio, no te preocupes por esa parte. Trabajá tranquilo en eso, pero no le digas que vos tenés la decisión final, porque eso te va a limitar en cuanto a poderlo pensar un poco más, a poder elaborar, a poder volver y hacer este otro pedido y te va a permitir más flexibilidad. O sea, lo peor que te puede pasar en una negociación es encontrarte sin flexibilidad, sin la posibilidad de moverte a ningún lado y que te presionen, que te presionen. Ustedes vieron, acá en Estados Unidos, para todos los que saben, en el Instituto de Negociación estamos acá en Estados Unidos, en Pensilvania. Acuérdense, inscríbanse en el canal nuestro, inscríbanse en el canal de YouTube y bajen esta hojita. Esta hoja son los 10 elementos, cómo prepararse mejor en toda negociación. Son 10 preguntas que te van a preparar. Pero como saben, acá en Pensilvania, siempre te van a quedar a vender algo para la casa, para la familia, una inversión que vas a hacer, qué sé yo, un nuevo aire acondicionado, nuevas alfombras, esta gente, nuevas ventanas, esta gente que hacen las reuniones y van a tu casa y te muestran, ellos lo primero que te piden es quiénes van a estar. Y ellos te exigen que esté tu señora y vos. Porque ellos tratan de que los dos elementos de negociación estén ahí para la toma de decisión, para que no le puedan decir, no, 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 mi señor no está, déjame que lo hable con ella. O mi marido no está, déjame que lo hable con él. Entonces ellos se exigen, te piden, ¿no es cierto? Y tratan de coordinar, porque muchas veces se han quemado de ir y estar hablando. Entonces, este, cuidado con eso. No, no dejes, no seas parte de eso. Este, no, decir no, no voy a tomar la decisión, así que pueden venir, pueden, vamos a hablar, vamos a hablar. No, no dejes que te apuren en los tiempos para tomar. Tienes que tomar siempre decisiones que la implementación tuya estés tranquilo en hacer. Paro, ese es el punto número tres. El punto número dos, el número tres. Hay un gran error que muchos tratan de ser optimistas, tratan de ser, y dicen, estamos cerca, estamos cerca, vamos bien, estamos cerca. Y cuidado con eso, porque cuando nosotros estamos, decimos que estamos cerca, es el momento en que el otro empieza a pedir más. Empieza a presionar más. Probálo, probálo, vas a ver, te vas a dar cuenta. De lo que te digo, yo siempre digo a mis clientes, cuidado, no, en este momento no, no, no hablemos de que estamos cerca. Sabemos que estamos cerca. Mostremos progreso. Mira, el progreso que hemos logrado es esto. Estos son los, estos son los progresos. Este, tendríamos que discutir esto, tenemos que ser, mostremos la agenda, mostremos cómo estamos trabajando. Pero, no, 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 no salgamos a cantar victoria, estamos cerca, estamos cerca, porque eso ha traído muchas veces condiciones negativas para la persona que lo está proponiendo, que lo está diciendo. Enseguida es como que el otro dice, bueno, pero, y yo estoy obteniendo, si ellos están cerca, ¿qué me pasa a mí? Entonces, acuérdate, como la negociación es un camino de dos vías, y tenemos que tener cuidado cómo van las cosas. Por ahí, este tipo de actitud, este tipo de trabajo, puede complicar las cosas más de lo que está solucionando. Pero sí te recomiendo que, que vendas tu progreso. Mira, hemos progresado acá, 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 así que, bueno, es como que, que la gente se sume a eso, ¿cierto? Y eso sí le va a gustar, y eso sí te va a ayudar. Pero, no, no des esa, esa, esa sensación de tiempo, ¿no? Va a hacer falta el tiempo que haga falta, y que no esté para juego para ninguna de las dos partes. Tenemos que trabajar. Entonces, acuérdate, muy fácil, no te olvides nunca, nunca. Primero, de suscribirte al canal nuestro. Tenés que suscribirte, todos los días damos un video. Segundo, baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo. Y tercero, déjame te dar un resumen. Primero, la decisión final. ¿Quién da la decisión final? Vos nunca la das, acordate, nunca la das. Humildemente, date el tiempo de pensar, ¿no? No trabajes emocionalmente en que estamos cerca. Estamos, estamos generando progreso. Estamos avanzando. Es importante esto. Entonces, eso sí lo podemos decir, pero sí que estamos cerca. Porque entonces, la persona sabe, vos estás dando información que no hace falta dar. Eso es el caso. Y no pidas una cifra. No pidas la cifra. Agarran, tratá de estudiar vos, cómo vos vas a dar una primera cifra. Y si no, tratá de anclarlo. Y si no, bueno, si no sabes, tratá de preguntarle qué valor ellos le dan. Tratá de investigar eso. Va a influir. Déjame te cuente, Edison. Edison fue una negociación, ¿no es cierto? Y él estaba vendiendo una invención de él. Y él, en vez de dar el número, él quería 5 mil dólares por ese número, ¿no? Entonces, él, en vez de dar el número, este ejemplo lo cuento, lo desarrollo en mi libro. ¿No es cierto? Nunca tema es negociar. Así que se los invito a que lo busquen en el libro. Está saliendo en septiembre del 2020. Pero bueno, entonces, lo que él hace es, dice, bueno, este... Como yo no sabía qué valor ellos le dan, en vez de dar el primer número, que el número de él era 5 mil, dice, ¿y qué valor ustedes le dan? ¿Cuánto me podrían pagar por esta invención? Entonces, le cambió. Cambió y el otro le dijeron, mira, nosotros estaremos dispuestos a pagar 40 mil. 40 mil. Él quería 5 mil. Y de eso estamos dispuestos a pagar 40 mil. Por el simple hecho de pedir bien, de ser inteligente en cómo posicionamos nuestro número, nuestra postura, cómo estamos pidiendo que ellos nos den. Entonces, acuérdense, es clave en una negociación no decir cosas de más, no estar y estudiar cómo vamos a ser mejores, a obtener mejores resultados. Si estás escuchando este video es porque sos un líder, te felicito. Únicamente los líderes tratan de mejorar en la forma de negociar, persuadir e influenciar. Pablo Linzwein, de acá de Estados Unidos, del Instituto de Negociación, nos manda un fuerte abrazo. Espero ver tus comentarios algún día, espero conocerte. Y poneme tu comentario, ¿qué es lo que más te gustó de este video? Ayúdanos a crecer, poneme algún comentario que nos motiva a nuestro equipo. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.